En la Asamblea Nacional aún no se habla de medidas de emergencia ante la pandemia, aseguró la diputada Adilia Salinas, quien afirmó también que tampoco se toman las medidas sanitarias para evitar un contagio masivo de COVID-19 entre los diputados. Acá en la Asamblea Nacional todavía nosotros estamos en espera de que se apruebe esa ley especial que nosotros presentamos como bancada del PLC para que sea tomada en cuenta y que realmente se pueda revisar el presupuesto general de la República para asignarle un fondo de emergencia a la población. Fíjate que aquí ahorita, pues, yo estoy en la Asamblea, estamos viendo el directo jurídico laboral y no hay, pero ni el mínimo protocolo, si ustedes se fijan, de seguridad a las personas. Y no hay ni una sola mascarilla, aquí no hay un gel para poder entrar o salir. Estamos viendo esta gran epidemia mundial de lo que estamos viviendo. Estamos viendo los últimos acontecimientos ahorita, de que vienen presentando casi a diario unos afectados más, pero las realidades son otras. Las verdades se salen ahí del hospital militar, me decía ahí una persona hace poco, de que eso está lleno de gente enferma en el tercer piso. También hablan del hospital alemán, ¿verdad?, entre otros hospitales. La diputada liberal además aprovechó para condenar la represión que viven los pobladores de Esquipulas en la isla de Hometepe y en Huigalpa por el hecho de manifestarse. Así como está cediando siempre a la población, así como traslada para la isla de Hometepe, que eso lo condeno, ¿verdad?, lo que pasó ayer, antiayer, con los chavalos también, y en Huigalpa principalmente, una familia secuestrada, los llevan, los humillan, los chantajean, hasta la delegación de la policía, por simple y sencilla razón, de tener la bandera azul y blanco o unos papelillos que tengan por allá, si son derechos irrenunciables, que tenemos nosotros a pensar diferente. Entonces todavía seguimos en espera, pues, ante la Secretaría, la primera Secretaría, la Asamblea Nacional, nuestras iniciativas de ley, que fueran de una ley de emergencia, para que nosotros se les diera respuesta inmediata a la población, que está ahí en su casa, que no tiene que comer, que está en angustia, ¿verdad?, que la gente está en zozobra, que no tiene tal vez ni una cetaminofén para poderla adquirir, ¿verdad? Entonces, es de que la tiraron, pues, a la basura. Nuestra iniciativa fue totalmente rechazada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.